¿Cómo se encuentran Family People? Bienvenidos a una edición más de tu canal La Nueva Revolución de El Salvador Bueno, Tania Pastor hizo una propuesta que es bastante interesante Probablemente es algo que le dé pánico a la mayoría de políticos en El Salvador Así también como funcionarios y diputados Y ella, ¿adivinen de qué habló? Habló efectivamente de la pena de muerte En nuestro país esa es la solución, ese es el camino que debemos de llevar Guillermo Gallegos por su momento dijo Mire, la verdad es que hay que tener pena de muerte para los mareros Están haciendo mucho daño Agarró fuerza esa propuesta y agarra cada vez que surgen matanzas Como la que pasó hace, ¿qué? Una semana más o menos Cada vez que surge algo como eso, esta nueva ley sale el nombre de Guillermo Gallegos Pero Tania Pastor está de acuerdo con eso Pero ella dice que hay que ampliarla ¿Y adivina qué? Tania Pastor dice lo siguiente ¿Y usted me dice si está de acuerdo o no con lo que ella dice? Y es de lo de la pena de muerte Yo vi bastantes personas ayer celebrando una propuesta de volver a analizar ese tema Miren, eso es lo más absurdo que se puede contemplar y absolutamente populista Y no solamente por los tratados que hemos firmado en El Salvador Pero yo lo dije antes y lo voy a repetir ahora El día que en El Salvador se pongan a discutir el tema de pena de muerte para los grupos pandilleriles Por favor incluyamos el análisis del tema de muerte, de pena de muerte para todos los corruptos Incluso absolutamente aquellos que creen que con devolver el dinero se acabó el delito que cometieron Si miren, la corrupción mata más Y mata más el ladrón que viste de corbata y saco elegantemente Que estos grupos pandilleriles que son Y es de lo de la pena de muerte Yo vi bastantes Oigan, estuvo muy cabrona la reflexión y le dice Háganme un favor Ustedes que hablan de la pena, ¿saben qué? Analicen también a lo de los funcionarios Analicenlos La de los políticos La de aquellos que piensan que van a devolver lo robado y ya no deben nada Imagínese usted en un país donde la pena de muerte sea parejito O sea, no solo a los pandilleros Sino a aquel que le entrega el dinero a los pandilleros No solamente al que le entrega el dinero Sino a los pandilleros Sino también a aquel funcionario que abusó de su cargo Y empezó a saquear su cartera de Estado Como todos los saqueos que hemos tenido a través de carreteras La Diego de Holguín La Gold Street Yo me acuerdo y estaba pequeño Cuando tantas estafas hacían con esa calle Los maletines negros Oigan, usted se da cuenta que nunca supimos el nombre de quien se llamaba el hombre De los maletines negros Pues siempre eso lo decía El maletín negro Pero pareciera ser que a todos les dio miedo decir el nombre, ¿verdad? Si usted sabe quién es, escríbanlo en los comentarios Familia, usted está de acuerdo con que la pena de muerte sea parejita Para todos O cree usted que solo se le tiene que aplicar a las malas ¿Usted qué opina? Déjeme abajo sus comentarios Y le recuerdo que usted puede ver el video que está en el recuadro Nos hemos planteado de cuando una mujer sale embarazada Y a ese embarazo no es deseado ¿De quién es la responsabilidad? Es del hombre por no usar preservativo Por no haberla sacado a tiempo De la mujer por no tomar pastillas De la mujer por no inyectarse De quién es la responsabilidad en ese momento ¿Qué se debe de hacer? Son temas sociales que debemos de tocar Así que para eso Lo invito a que le dé clic Al video que usted está viendo en el recuadro Muchas gracias por todo Hasta pronto